Música Empezamos estas news precisas con el aparente meme sobre los 5 centímetros. No daremos tantos detalles, pero para todas las personas que pensaban que esto era un meme. No, lastimosamente, para bien o para mal, no lo es. Así que hoy, este canal no va a aniquilar nada. Entonces, sobre el meme de los 5 centímetros, o para los más bendecidos, 2 centímetros, les aclaro que no existe ningún meme, ni ninguna gracia de por medio. Esto es lo que pasa en el mundo otaku. Es un tema real, serio, y obviamente es una gran bendición que algunos puedan alardear de 5 centímetros. Y recuerda, querido compañero, si tú eres una persona de 5 grandes centímetros, lo mejor es que tengas piedad por las personas, ya que podrías hasta romper el piso tan solo al caminar. En otras noticias, se ha revelado el opening 2 de la actual temporada de Pokémon. Vemos como Ash y su novio enfrentan a un extraño Pokémon. De forma curiosa, Ash tiene un Lucario y Goh, un Cinderace. Otra toma espectacular es la aparición de los personajes queridos de Alola. Definitivamente, después de ver estas imágenes, el hype está por las nubes. Este noticiero a veces no es tan objetivo como ahora mismo, ya que el tema sobre el diseño de Usaki ha puesto al fandom del anime muy dividido. Unos piensan que presenta un buen diseño, mientras que otras personas tienen un buen criterio, y aciertan con decir que Usaki presenta un diseño horrendo, desproporcionado a nivel de dibujo, y bastante extraño. Aparte de que hay muchas quejas de que su anime tiene escenas hechis demasiado irrelevantes. Mucho fanservice. De manera subjetiva, ojo, subjetiva, el diseño de Usaki lo podemos arreglar si le dibujamos el cabello largo, y se le quita de una vez por todas ese pelo de chico. Locua es un ejemplo algo parecido, y ella se salva y es guapa, debido a su cabello largo y colorido. De todas formas, no tiendo a fomentar hate, así que eres libre de escribir lo que sé en los comentarios. ¿Te parece bien el diseño de Usaki, o te parece desastroso? ¿Qué opinas? La artista que retrató este dibujo que ves, emblemático emo, de hace bastantes años, ha sido encontrada. Acá podemos ver el nombre de su Instagram, por si quieres entrar. Realmente sí, es un hecho extremadamente épico, y de forma sorprendente, en este escrito, dice que planea volver a dibujar este diseño icónico y popular que se hizo en habla hispana en el 2006. Así que tendremos una reedición de este, y obviamente cuando salga, lo colocaremos acá. De todas formas, acá tienes el nombre de su Instagram, para que la sigas. Y ya no es de sorprender esta noticia, pero esta fue la última imagen con estilo de anime que subió la waifu 3D rusa, Natalia Pogloskaya, en su Instagram. Y a todos sabemos lo mucho que adoran estas obras de arte. Acá vemos a un buen hombre, junto a su almohada waifu. Un momento de total cariño y comprensión para dos seres de diferentes planos. El tema de Butch Harman y sus dibujos aparentemente costosos han dado mucho de qué hablar en distintos lugares. Lastimosamente, todos los que critican se equivocan considerablemente, ya que, a pesar de que el estilo sí luce simple si lo comparamos con un dibujo de anime, el peso de que el mismo Butch Harman lo haya dibujado, lo cambia todo, ya que su fama es lo que más vende que este mismo dibujo. Un ejemplo para que entienda podría ser como cuesta más una camiseta firmada por alguien importante que la misma camiseta sin esta firma. Acá vemos cómo son más populares las P-Streamers que las 3D-Streamers. De toda la vida, siempre lo 2D será mejor que lo 3D real. No hay mucho que decir. Ahora vemos al personaje más roto de toda la historia de los chones. Lo siento, pero este es un gran spoiler que abarca a todos los personajes más poderosos del anime de acción. Y dime Oni-chan, ¿te escribe o te responde? Dos opciones que podrían cambiar el curso de tu destino ahora mismo. Una cosa es que ambos se escriban bastante, pero otra dolorosa es que solo te responda. Así que a partir de esto, tienes que tomar cartas en el asunto. Como noticia final, tenemos acá un tecladito. Bastante gracioso. ¡Qué risa! Así es como finaliza otro noticiero más para este canal. Nos vemos cracks. No te olvides darle like, suscribirte, unirte, mirar el Twitch, entrar al Twitter, pero lo que no debes de hacer es entrar a la página de Facebook. Ya no entres nunca más, ya que es la peor plataforma de todas. Después de decir esto, adiós, me voy para siempre. Bye. Adiós. 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 Adiós.